pues welcome welcome bienvenidos al episodio 13 de resident evil 4 remake vamos a continuar la serie aunque no está teniendo apoyo literalmente el último episodio no tuvo ni siquiera likes así que vamos a acabar la serie sí pero como veis me he puesto las orejas de gato para tener munición infinita así que no voy a sufrir en hardcore ya sufrí fuera de cámara en en modo profesional para desbloquearlas así que ahora toca disfrutar ha sido pues eso un un 70 80 por ciento de serie sufriendo en hardcore y ahora toca disfrutar y esa gente bueno e ida haciendo sus papeles de sugar mami fijaos como se ven los foros de la cara espectacular que por cierto no sé si implementarán el modo separate ways o será un dlc de pago esperemos que no por eso digo muchos juegos clásicos originales tenían más contenido que los juegos que están haciendo de remakes o actuales sobre pagar por algo que ya estaba de gratis en el juego original pues no soy muy de apoyar esas políticas no pero bueno todo es sacar dinero a la gente por aquí que había había como un botón que teníamos que activar vale tenemos bastante munición bastantes balas que es lo bueno de esto lo bueno de llevar las orejitas estas es que no nos vamos a gastar el dinero en munición no nos lo podemos gastar en curaciones vale aquí hay cositas que voy a pillar podríamos incluso vender la munición para mejorar las armas o vender la munición para ahorrar para un lanzacohetes aunque el lanzacohetes lo podría sacar qué puedo comprar o ya podríamos comprar la killer 7 que es un magnum vamos a reparar el cuchillo esto estaba reventado del todo vamos a intentar vender algo llave cúbica fuera maquillaje fuera y reparamos el chaleco yo creo que así estamos bien pero solo lo creo así que nada episodio especial de orejitas de gato a ver había un atajo por aquí para no tener que saltar ahí vale esto ojo cuidado que hay mucha peña aquí se nos puede liar efectivamente aquí veníamos muy pillados de munición para esta zona pero bueno fijaros todo lo que viene por ahí no sé si se muere aquí había que campear un poco porque si no se la pueden liar fijaros todo lo que hay aquí ni los disparos en la cabeza madre mía oye ¿por qué se va? porque le quedaba poca vida no creo no entiendo me ha roto el chaleco oye ¿puedes disparar? león bueno 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 se nos lía más o menos muertos madre mía muere perro como veis este arma ha sido nerfeada no sé quién me lo dijo pero me lo dijisteis vosotros así que yo avalo vuestras teorías vale ¿desde dónde me disparan? por dios vale llave bueno llave hierba roja bueno siguiente no sé yo si debería haber siguiente pero bueno aquí está claro que había que tocar este botón o no en principio ya no hay más ah iba a decir no hay más enemigos pero si lo sabes vale esto como lo hacemos pasando por aquí vale vale dinerillos nos viene bien nos vendría mejor alguna cura pero bueno bueno la recharga bastante lenta ¿no? de este arma que nos escupe hay que esperar a que abra la boca ¿no? madre mía va a sacar la cabeza efectivamente a ver easy de daño estamos bien con la pistola esta está mejorada al máximo se nota pero de curaciones vamos fatal los enemigos no dropean hierbas vale podríamos hacer la técnica del ninja y aquí ya se complica más porque te disparaban con un lanzacohetes ¿no? a ver si hay hierbas por aquí cosa que no va a pasar muere perro hay más peña por aquí toma perro iba a darle con el candelabro ese they keep coming oye el punto de control del capítulo donde estaba ostras uno cague o sea el capítulo este cuando se acaba al entrar al laboratorio justo después tiene pinta que hasta que no pillemos a Ashley no se acaba pero no lo sé es que tengo recuerdo de que este capítulo era largo pero bueno aquí un tesorito felino dorado de esos había unos cuantos ¿no? ¡eh! hierba amarilla me la quedo y me sirve vamos a combinar ya cosas ¿cómo era para combinar? vale así ya tenemos un super porro y un spray para ir tirando no está mal aquí venía lo complicado el del rock el lancher bof no veo run down no hay balas vamos a ir matando a todos los que vengan de manera gratuita y ahora le podría matar ¿no? ¿por qué no le hago nada con las balas? a ver aquí la posibilidad de cruzar en la dificultad más alta no existe pues aquí tendríamos que venir corriendo y ya está y sudar de todos intentar obviamente que no nos maten pero la strat sería esto y aquí ya huir vale estos me los podría cargar desde aquí que no vale de nada matarlos en verdad a que me vienen por aquí ahí estoy ahí ahí y este ¿cuántas horas tardan en morir? y a este le falta un brazo también estaría guapo que también el parásito pudiese salir por sus brazos si le estampas una pierna que le salga por la pierna ¿sabes? aquí un cofre oh la corona la corona era god te la van un montón de pasta y le pones cinco joyas distintas claro vale a ver ahora había que entrar aquí pero había sorpresa lágrima de tal oye que pita por aquí es en el piso de arriba ¿no? no mierda lo que quería hacer era pasar por debajo pero me he confundido con los controles del Zelda y ahí pulsando el R3 que agacha pero aquí no bueno más o menos podría haber salido peor munición del rifle ni tan mal estaría guapo que las granadas también fuesen infinitas pero bueno ya sería demasiado cheto ¿no? más munición del rifle el cual debería recargar aquí acababa el episodio no creo ¿no? Ashley get up you are sleeping allá vamos muere 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 no va a morir ¿no? ¿cuántas balas he gastado aquí? lágrima de lola índigo vale hay que rescatar a esta señora está aquí durmiendo by the way y para ello vamos a necesitar la llave de esa puerta la cual no se consigue fácil y entramos ya en las partes más asquerosas del juego en el sentido de que hay enemigos que no molan esta parte ya se hacía pesada en el original pues imaginaros en este que está guapo también si todo lo que tú quieras me llevo los dineros pues toma esto llegó a venir sin las orejitas estas y fijaros el chorreo de balas que es aquí estoy ahí estoy vale aquí tiene que haber otro tío ¿no? un maletín munición de pistola ¿cuánto tenemos ya? había un botón para reorganizar ¿no? así vale esto lo podríamos combinar más pesetillas y aquí había un buhonero creo recordar sí que es verdad que en el remake respetan muchas cosas del original como que te venga ahora un tío en llamas y eso en el original también pasaba y ya es un clásico ¿no? de los Resident Evil en el pero creo que también pasaba en el 1 que salga un tío en llamas marquéis al buhonero mejora de maletín esto fuera tenemos las suficientes piezas como para crear una corona chula vamos a poner aquí claro igual no igual no porque lo que hay que hacer es poner una roja de estas pero bueno dejamos estas puestas ya y mejorar ¿qué podría mejorar? el rifle la potencia vale ya tenemos la escopeta está al máximo algo es algo munición de pistola perca americana eso es un pececillo ¿no? estoy yendo bien si esto ya es el laboratorio ¿no? y el buhonero está aquí y se la pela vale vamos a mirar el mapa porque creo que por aquí me estoy precipitando y no es o si hay que abrir esa verja eso lo tengo clarinete pero por aquí no creo que sea porque está cerrado era aquí ¿no? o aquí los bichos estos te daban un susto que flipas ahí está la prueba hay que dar la electricidad se daba aquí documento documento más dineros ahora hemos liberado algún bicho eso está clarinete spray esto está cerrado pero se abrirá vale esto como es esto tiene que estar así sí o sí y esto pues ya veremos error cuánto me voy a tirar aquí hagan sus apuestas ingresos estás os estas también algo eso lo esto tiene pinta de que va así está así ay dios mío, los puldes estos se me dan fatal ya está y los hay más difíciles, debería haberlos mirado en internet fijaros esto espectacular esto sí que parece un laboratorio de Umbrella pues como se deberían ver en el Resident Evil 1 Remake se veían así los laboratorios todo cringe bueno, bueno, bueno aquí habría que huir con la sencilla razón de que no tenemos todavía la mirilla láser bueno esto no debería pasar así lo natural es salir por patas dios, lingote de oro vale ahora que había que hacer ahora había que ir al otro lado justo a ver al congelador como que no hay electricidad pero si lo acabo de dar ah, claro vamos activando la electricidad de una parte y de otra ahora allí como no tenemos que volver para nada podemos desactivar la corriente de esta parte ahí está y ahora debería curarme eso sí es verdad hay reciclando soniditos desde el Resident Evil 2 aquí estaba la mira térmica pero era más adelante creo que era más adelante aquí lo que había es un arma ¿no? ostras claro falta uno ¿no? 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 Claro, pasa por aquí pero no puede pasar por el otro lado ¿Ya está? ¿Cómo que no? Esto tiene que estar así, sí o sí Esto pasa por abajo I don't know, Rick No, pero el de arriba no puedo pillar electricidad Esto tiene que estar así, sí o sí Y este así por narices Uy ¿En serio? Lo voy a mirar en Google Porque esto me está mareando cosa mala A ver, el puzzle lo entiendo pero como hay tantas variantes A ver, ¿qué me ha vibrado antes aquí? OMG Vale, guía inglesa nos podemos fiar Claro, es en el capítulo 13 no estamos consentir Jolín, con los ads Vale, sería Así Ah, pero este puzzle no es OMG Allí A ver A ver Esto así Esto Asado Y esto ya será Darle Oye, ¿y por qué no va? A ver Claro, porque este es otro distinto Maldita sea Tienen todos el mismo diseño ¿Qué leches pasa? Aun así Estamos cerca Bueno, no tan cerca No te puedes fiar ya ni de las páginas de internet Ah, claro Te enseña la dificultad profesional Puzzlea A ver Nos fiamos una vez más de la prensa española para solucionar los puzzles No debería, ¿eh? Siempre que buscas un puzzle cuando estás jugando a un juego la guía está incompleta Vale, este no es Este podría ser Pero tampoco es Este ya sí que tiene pinta de ser pero tampoco lo es O sí A ver A ver Según esto es Pum, pum Vale Este tampoco es En serio No es este puzzle Ah, bueno Pues no parece Este tampoco es Por Dios Es que no No, no, no es A ver Pum, pum Es que no No es Es que no No tiene nada que ver los dibujos que ponen aquí Encima no hay más Pues mira Paso de lo que hay aquí Es que no tiene más No saben hacer guías Una vez más Y son los de siempre Los de Vandal Buscas una guía Clickbait La guía Nada que ver con la succión Lo normal, vaya Cuántas veces Me he quejado De eso en Twitter Porque justo Vas a Mirar algo Y te pone Guía incompleta O la subes Y la haces O no La subes A ver Me la voy a curar Esto ya debería Explotar Hombre Es que ya Me toca la nariz El pull de este Han puesto todos Menos este Así que no sé Y esto debería ir así Por lógica Ya está Claro No porque el primero Tal Mira Sudando.com Ya hemos echado Bastante rato Ahí Vale Y ahora con esto Deberíamos poder Acceder a la siguiente Puerta Que sería esto Vale Me acuerdo De lo original De esta parte Ah no Oye La puntería Que La mirilla Esta No es que sea Muy buena No es que sea Un De esta parte De esta parte De esta parte ¿Vamos a ver? Vale WeGuard Bueno Otra hierba amarilla La cual nos sirve Aunque ya no mucho Ya nos falta mucha vida máxima por subir A ver Esto aquí así tal Ajá y aquí se pillaba Por fin La mira del rifle Estaba aquí Esta es la buena Vale Munición de rifle Como veis en hardcore No nos dan Casi ninguna bala Y aquí había que averiguar Cual de estos Tenía la llave ingresa Ya debería estar Llave ingresa Ahora hay que campear aquí Mientras mejoramos la llave Y nos van a venir un montón de enemigos Los cuales van a tirar granadas Y van a activar A los otros enemigos Estos tochos Así que hay que tener mucho cuidado Así que hay que tener mucho cuidado One down Fijaros la de balas que chupan Bueno Bueno Eso no es validad Vale ya tengo la movida esta Así que debería pirarme inmediatamente O por lo menos así es como se hace En dificultad profesional Vale Nos piramos Vamos a ir donde Ashley Lo más rápido que podamos Y acabar este episodio Porque esta parte Me gusta entre poco y nada No llego a tener Las orejitas de conejo Yo creo que ni la hago O sea Aquí Sería el punto en el que diría Tomar Forsack en la serie Si no tiene apoyo No hay por qué sufrirlo Pero Ahí estamos Let's go Let it go Le va a pinchar a través de la Armadura Lo normal No Oh no El efecto Neko Vale Fin del capítulo Let's go Vamos a guardar ¿Dónde? Pues Sobre el capítulo 8 por ejemplo Ya solo nos faltarían 3 episodios Y Pues jefe final ¿No? Así que espero que os haya molado Si es así Pues ya sabéis Hacedlo miembros Dale a like Lo que tú quieras aportar A este pequeño Y humilde canal Pues bienvenido sea Incluso a los superchats Vale Hasta la próxima Cracks